Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si no tuvieras que comprar nunca más Sovirax, Thambir, Valtrex o cualquier otra medicación como Ciclovir? ¿Suena imposible? Yo también pensaba así antes de descubrir la gran mentira que la industria farmacéutica mantuvo escondida de la gente como tú o como yo por décadas. Imagínate nunca más tener sentimientos de culpa o arrepentimiento por tu infección. Nunca más obsesionarte sobre lo que has o no has hecho para protegerte a ti mismo y a los demás. No tener más paranoia sobre infectar a alguien que amas o sobre que otras personas se enteren. Puedes dejar atrás las noches de náuseas, dolores de cabeza y sufrimiento. Los días con horrible fatiga habrán terminado porque hay una forma de arrancar la causa del herpes de raíz sin efectos secundarios, estando respaldada por diversos estudios científicos. Después de solamente un tratamiento se puede terminar tu pesadilla para siempre. Así que mantente atento. Antes de empezar, déjame presentarme. Mi nombre es Melanie Addington y aquí hay una foto mía con mi ex. ¿Por qué te estoy mostrando esto a ti? Debido a que dos días después de que esta foto fuera tomada, me diagnosticaron herpes tipo 2. Y él rompió conmigo. Él dijo que no era su culpa y que no quería que arruinara su vida. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Me pregunté. No había estado saltando de cama en cama. De hecho, Juan había sido solo el segundo hombre con el que había tenido relaciones. De la nada, algunas llagas me habían aparecido en la cola. No las habría tomado en serio, pero el roce constante de las llagas con mi ropa interior me volvía loca. Incluso cuando el doctor me tomó muestras de piel y sangre, estaba más enfadada que preocupada. Sentí que el médico estaba exagerando. Imagínate la reacción cuando estuvieron listos los resultados. Herpes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo lo que pude pensar fue, no puede estar hablando de mí. Herpes sonaba a sentencia de por vida, en régimen de aislamiento. La única manera de escapar de la prisión del herpes era morir. Lo único que podemos hacer es controlar los brotes, dijo mi doctor. Él me recetó aciclovir y las llagas en mi cola desaparecieron. Pronto empecé a perder pelo. ¡Y un montón de pelo! Entré en pánico y consulté a mi doctor. Él me confirmó que aciclovir puede causar fuertes caídas de cabello, entre otros efectos secundarios. Cambié a Valtrex. Este me cayó pésimo al estómago. No podía concentrarme en el trabajo y mis colegas me excluyeron de proyectos. Tuve que dejar de tomar Valtrex. Caso contrario, mi jefe me habría despedido. Las llagas volvieron y yo estaba derrumbada. Los medicamentos que se suponía que iban a curarme habían arruinado mi vida. Después de meses de sufrimiento, cedí ante los ruegos de mi madre y dejé que mi padre conociera el secreto. Mi padre es uno de los inconformistas médicos de Gran Bretaña. Probablemente no has escuchado hablar de él porque rehuye al protagonismo. Él prefiere ayudar a tanta gente como sea posible trabajando en las trincheras. Médicos de todo el país le envían casos sin esperanza. Se me había ocurrido pedirle ayuda, pero me daba vergüenza. Ahora, él era mi única esperanza. Como yo, mi padre había sido desilusionado por los grandes laboratorios. Todo el tiempo trataban de hacer que él vendiera los medicamentos de ellos a sus pacientes. Lo hacen en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, gastan $61,000 en cada doctor para que recomienden los medicamentos de su laboratorio. Pero mi padre se reveló. Para él, solo cuentan los resultados. Y con frecuencia una guerra química en el cuerpo no es la mejor opción. Por eso empezó a investigar tratamientos naturales. Algunos tan viejos que habían sido utilizados desde épocas romanas. Hay una razón más importante por la cual mi padre evita los principales medicamentos contra el herpes. Ellos no te curan. Solo esconden los síntomas de tu enfermedad. Pero aquellas llagas tienen una función. Son una señal de advertencia de tu cuerpo que anuncia que hay un problema. Como la luz del motor de tu auto. ¿La taparías para no verla más? Por supuesto que no. Y aquí hay un hecho que probablemente no sabías. No hay mucha diferencia con el herpes. Si lo cubres con fármacos supresores, todavía socavas tu salud. Incluso te puede matar por abrir las puertas para un ejército de otras enfermedades. Por ejemplo, tienes de dos a cuatro veces más probabilidades de contraer HIV de acuerdo a la Universidad de Washington. ¿Y qué pasa con las convulsiones e hinchazón del tejido de tu cerebro que de tan perjudicial puede hacer estallar tu cráneo? Lo que suena como el guión de una película de terror se llama meningitis. Mata al 11% de sus víctimas. El 36% de las mujeres. Y el 13% de los hombres con herpes contraen meningitis cada año. Y científicos de la Universidad Estatal de Wayne descubrieron que si es capaz a la meningitis una vez, tu riesgo de contraerla otra vez se cuadriplica. Para mi padre, este es un riesgo inaceptable para sus pacientes. Tenía que encontrar una forma más segura que se ocupara del problema de raíz. Mientras investigaba, hizo un descubrimiento asombroso. Como ves, el virus del herpes se conoce hace más de 2.000 años. Y nuestros antepasados sabían cómo tratarlo. ¿Qué pasó con ese tratamiento? Te podrás preguntar. Bien, una compañía que es ahora parte de la gigante industria farmacéutica de 60 billones de dólares, así como un estudio de campo extendido en Hungría, probaron la efectividad al matar el virus del herpes. La industria de los medicamentos nunca dio una razón para no sacarlo al mercado. Pero aquí hay algo para pensar. Esta sustancia natural cuesta 66 veces menos que aciclovir, y no puedes patentarla. La historia se repitió a principios de los 70's, cuando varios estudios, por ejemplo, del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, probaron la efectividad de otra sustancia contra el herpes. De nuevo, esta sustancia cuesta solo una fracción de aciclovir. Y otra vez, no puede ser patentada. La industria farmacéutica decidió ignorarla. Puedes sentir curiosidad acerca de por qué no has escuchado hablar de esto. ¿Qué pasa con las instituciones independientes como la Fundación Americana de Herpes? Bueno, mira quién los respalda. Es obvio, los grandes laboratorios tienen solo un plan. Hacer dinero vendiendo medicamentos caros. No quieren tratamientos naturales que ellos no puedan patentar. Ellos no están interesados en una cura. Solo quieren sacar provecho de tu enfermedad. Afortunadamente y finalmente, hay una alternativa. Esta ya ha ayudado a miles de víctimas del herpes como tú a escapar de los brotes frecuentes y de las limitaciones que ponen a tu vida. Personas como María S. de Houston, Texas. Después de usar este tratamiento, María me escribió. Melanie, antes de encontrar tu sitio, yo ya tenía brotes cada dos semanas que duraban una semana. Cada vez me hundía más en la depresión. Y fue así desde que me infecté hace tres años y medio. Mi confianza había tocado fondo. E incluso había considerado el suicidio. Ahora he seguido tu tratamiento y los brotes se han detenido completamente. Por otra parte, el Western Blood fue negativo. Yo había probado todos los medicamentos prescritos disponibles para herpes y ellos no me hicieron absolutamente nada. Espero que más gente descubra tu solución milagrosa. O Marcos W. de Parma, Ohio. He tenido una infección severa de herpes durante siete años. He probado todas las terapias contra herpes que te puedas imaginar, incluyendo todas las hierbas, MMS y ozono ridículamente caro. Lo que me trajo el alivio más grande, y me refiero a no más síntomas ni rastros de virus en mi cuerpo, es tu tratamiento. Este también se ha encargado de la neuralgia asociada a la infección. Si quieres conocer más sobre mi historia, envíame un email a parmamark79.gmail.com. El protocolo del herpes paso a paso que mi padre desarrolló funcionó no solo para estas personas, sino literalmente para todos los que lo probaron. Hasta hoy ha ayudado a más de 7,500 víctimas de herpes a erradicar al virus de sus vidas, para no sufrir de dolor de nuevo. Lo mejor de todo, es tan simple y barato que difícilmente cueste más de un dólar al día. Hace un mes, era imposible tener acceso a este tipo de tratamiento. La consulta con mi padre se reserva con meses de antelación, y a menos que tengas un seguro de salud británico, tendrías que pagar un honorario de consulta de 300 libras, casi 500 dólares. Yo nunca habría podido pagar esa cifra con mi modesto salario de periodista. Dado que mi padre y yo queremos salvar a tantas víctimas de herpes como podamos, teníamos que resolver este problema. Por lo tanto, he usado mis habilidades de escritura para condensar cada pequeño detalle de este tratamiento en un informe fácil de seguir, al cual llamé Protocolo Definitivo del Herpes, Secretos para Tratar el Herpes Naturalmente. El Protocolo Definitivo del Herpes es un plan paso a paso para luchar contra el herpes tipo 1 y 2 sin desatar una guerra química en tu cuerpo. Las mejores noticias funcionan incluso si ya has malgastado cientos o incluso miles de dólares en medicación convencional contra el herpes sin ningún alivio significativo, incluso si ya has sufrido de herpes por años. E incluso si tu virus se encuentra escondido y tu doctor dice que nada puede alcanzarlo. Deja a este protocolo hacer desaparecer tu herpes y restaurar tu salud, como lo hizo con más de 7,500 personas como tú. La razón por la cual es llamado Protocolo Definitivo es simple. Es el único sistema que ataca el herpes desde tres ángulos al mismo tiempo, garantizando su completa destrucción. En primer lugar, reinicia tu sistema inmunológico a toda marcha. Es como afilar el hacha cuando quieres cortar un árbol. Tu sistema inmunológico afilado puede hachar herpes rápido y con facilidad. Mira, tu cuerpo es increíblemente poderoso para curarse a sí mismo, pero frecuentemente su capacidad se ve mermada porque está hambriento de nutrientes vitales. A partir de la página 14 aprenderás 7 pasos vitales para nutrir y restaurar el sistema inmunológico de forma natural. Pronto no solo herpes, sino también pequeñas infecciones serán cosa del pasado. Es como tener fuerzas de seguridad apoyadas en la puerta de tu casa, previniendo cualquier virus que se aparezca de que entre. En la página 20 descubrirás cómo sacar fuera de tu cuerpo la porquería tóxica que lentamente te envenena. Dale un beso de despedida a tus dolores de cabeza, fatiga y problemas de digestión. Y todo esto mientras le das al virus un golpe mortal. El segundo ángulo desde el cual el protocolo definitivo del herpes ataca el virus es disolviendo su capa de proteína de protección. Esto deja al virus tan indefenso como un bebé recién nacido contra el ataque de su sistema inmunológico fortalecido. Como última medida, el protocolo definitivo del herpes impide que el herpes haga copias de sí mismo. Al igual que un ejército sin refuerzos, el virus del herpes es aplastado y expulsado de tu sistema. Gracias a este novedoso protocolo, sufrir por herpes no es más tu destino. Ahora, fe es una cosa y ver los resultados es otra cosa totalmente distinta. Solo escucha lo que Eva W. de Orem, Utah tuvo que decir. Píldoras, cremas e incluso cambios en la dieta. Probé todo, pero nada podía parar la aparición de esos herpes dolorosos mes tras mes. Me hicieron tener miedo de permitir entrar a alguien nuevo en mi vida y mucho más en mi cama. Honestamente, fue principalmente la desesperación la que me hizo probar tu método. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero ya han pasado tres meses sin la aparición de ningún brote. Todavía no me he atrevido a hacerme una prueba, pero estos tres meses sola se sintieron como un regalo. Muchas gracias. Jason P. de Connecticut me escribió diciendo Yo tenía grandes esperanzas cuando conocí tu sitio, pero los resultados han superado mis sueños más profundos. Dos pruebas diferentes con dos médicos diferentes dieron resultado negativo. Y hace apenas un mes que me compré el informe. Nunca pensé que el herpes podía curarse tan rápido. Finalmente alguien que realmente se preocupa por ayudar a la gente con herpes. Eres la mejor. Yo sé que cada uno de nosotros es diferente, así que no puedo decir a cuántos el protocolo definitivo del herpes ayudará a escapar del dolor. No sé cuánto los herpes te hacen sufrir. Estaría adivinando si dijera que la vergüenza que causa hace pedazos a tu pasión por la vida. Lo que puedo decir con un 100% de certeza es que los medicamentos tradicionales solo reducen el número de brotes, pero no hacen nada para desactivar la bomba del tiempo del virus del herpes en tu interior. Y todos los medicamentos vienen con una larga lista de efectos secundarios. No tienes que sufrir así nunca más. Puedes parar el herpes sin ninguna de estas locuras. Yo todavía recuerdo que solo con algunas horas dentro del protocolo, mis llagas dejaron de picar. Recuerdo cómo se curaron después de unos días. Y cómo sentí que había despertado de una pesadilla cuando tanto el examen de sangre PCR y el LGG dieron negativo. ¿Cuánto pagarías por experimentarlo tú mismo? ¿100,000 dólares? ¿Cómo te costará tomar los medicamentos recetados hasta que estés viejo y gris? Probablemente no. ¿Qué piensas sobre 2,400 dólares? Recuerda lo que pagas cada año por aciclovir. ¿Caro? Mmm, mmm. Quizás 500 dólares. ¿Qué es lo que cuesta una consulta con mi padre? Eso sería un robo. Pero nunca vas a pagar eso. Yo quería que cualquiera pueda tener acceso al protocolo mientras cubriera los costos de nuestro marketing. Así que pensé que 59 dólares sería un precio muy justo. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo te sentirías mirando en algunos años hacia atrás, al día de hoy, todavía sufriendo de frecuentes brotes, y dándote cuenta de que podrías haber curado tu herpes ahora mismo con solo unos sencillos pasos? ¿Qué significaría para ti no tener que preocuparte acerca de los brotes a destiempo de nuevo? ¿Qué se siente al no tener nunca más otra de esas conversaciones? Admítelo, con un socio potencial. Finalmente relajarse y sentirse accesible otra vez, sabiendo que el esqueleto en tu armario ha desaparecido. Si lo haces ahora, siempre y cuando esta presentación todavía esté activa, puedes tener acceso a este programa por solo 37 dólares. Nota, esta es una reducción del 62% del precio habitual de 59 dólares, a causa de la celebración de la próxima jornada de la conciencia sobre el herpes. Es menos de lo que te cuesta el suministro de una semana de aciclovir, sin los efectos secundarios. Es una fracción de lo que una visita a cualquier doctor te cuesta. Y es completamente gratis, considerando todo el dolor y la vergüenza que te ahorrará. Y todo lo que tienes que hacer es clic en el botón azul Obtener acceso instantáneo que figura debajo. En solo unos minutos puedes estar camino a ser libre de herpes de por vida. El hecho de que hayas leído tanto, prueba que sientes cuán diferente el protocolo definitivo del herpes a todo lo demás que puedas haber probado para tratar tu herpes. Solo imagina cómo sería vivir una vida normal de nuevo. No más vergüenza ni culpa. El costo agobiante y los efectos secundarios repugnantes de medicamentos peligrosos. Simplemente presiona el botón azul Obtener acceso instantáneo que figura debajo. Y déjame ayudarte a terminar esta pesadilla. Escucha, quiero que tomes esta decisión con total tranquilidad. Y es por eso que tomaré todo el riesgo. Lo que esto significa para ti es que no voy a pedirte que compres este sistema ahora o que confíes en mí. Todo lo que te pido es que digas quizás y pruebes el protocolo definitivo del herpes por ti mismo durante 60 días. Lee el informe y síguelo por un mes. Escríbeme un mail y hazme preguntas si quieres. Si no te despiertas el día 30 sintiéndote genial y sabiendo que el herpes ya no es parte de tu vida o simplemente no te gusta el tipo de letra usado en el informe, recibirás de vuelta cada centavo de tu inversión. Sin preguntas. Sin complicaciones. Esto no es solo una garantía de hierro, sino una promesa personal de alguien que ha estado parado exactamente donde tú estás. Sé lo que se siente al vivir como una presa y ser desangrado por la desvergonzada industria farmacéutica. A diferencia de ellos, yo no quiero tu dinero a menos que pueda ayudarte. Y la única razón por la que no estoy dando esta información de forma gratuita es doble. En primer lugar, la mayoría de la gente no cree que la información gratuita valga. Así que ellos la ignoran. Y la segunda razón, más importante, es que voy a invertir una gran parte de este dinero en educar a la gente acerca de este tratamiento. Tienes una decisión importante que hacer ahora. Una que tendrá un efecto dramático en tu vida. Obviamente, no puedo hacer más por ti. Pero creo honestamente que no hay coincidencias en la vida. Hay una razón por la que estás viendo esta presentación y pronto mirarás hacia atrás, a este momento, como el punto de inflexión crucial en tu vida. Todo lo que tienes que hacer ahora para desterrar el herpes y ayudar a otras personas a hacer lo mismo, es hacer clic en el botón azul, obtener acceso instantáneo, que aparece a continuación. Vas a descargar el manual directamente a tu ordenador. Es el primer paso importante para unirte a más de 7,500 personas como tú que ahora disfrutan de una vida libre de herpes. Pero realmente tienes que actuar ahora para beneficiarte de nuestra enorme reducción de precio del 62%. Después de que el día de la conciencia sobre el herpes haya pasado, vamos a subir el precio de nuevo. Ya que de esa manera podemos ayudar a más personas. Por mucho que me duela decirlo, estás en una encrucijada con básicamente tres opciones. En primer lugar, tú podrías decidir no hacer nada, apagar esa luz de esperanza y tratar de aceptar que sufrirás de herpes el resto de tu vida. Mes tras mes, drogas costosas continuarán haciendo un agujero en tu bolsillo, con la vaga esperanza de mantener los vergonzosos brotes al mínimo. La opción número 2 es aplicar lo que has aprendido en este webinar y tratar de averiguar por ti mismo cómo tratar tu herpes sin efectos secundarios. A menos que seas un profesional de la medicina natural con decenas de años de experiencia, es una mala idea. Incluso mi padre trabajó años para descubrir un protocolo de tratamiento de bajo costo que pudiera deshacerse de este virus complicado. ¿De verdad crees que vale la pena volver a inventar la rueda en vez de empujar el acelerador a fondo en la carretera de la curación? ¿Por qué no simplemente ir con la opción número 3 como hicieron más de 7,500 víctimas de herpes? Aprovecha el protocolo definitivo del herpes 100% libre de riesgo y déjalo hacer que desaparezca el herpes rápidamente, naturalmente y sin efectos secundarios. Sigue mis pasos y conviértete en otra de nuestras innumerables historias de éxito. Simplemente haz clic en el botón azul Obtener acceso instantáneo a continuación y descarga todo a tu ordenador. No lo olvides, nuestro descuento especial por el día de la conciencia sobre el herpes no durará para siempre. Así que si dejas este sitio y no tomas medidas ahora, lo más probable es que tengas que pagar más del 60% en el futuro. Recuerda, si no te gusta, no pagas porque estás completamente cubierto por mis 60 días de garantía. Es una promesa personal. Sé por experiencia propia cómo el herpes es devastador, tanto para tu vida amorosa como para tu autoestima. Es por eso que estoy tan apasionada en hacer que pruebes este protocolo. Sé que puede hacer milagros si se lo permites. Haz clic en el botón azul Obtener acceso instantáneo de abajo para poner fin a tu sufrimiento. Una vez más, mi nombre es Melanie Addington y si tienes cualquier pregunta, estoy aquí para ayudarte. ¿Todavía aquí? ¿Aún no has tomado tu decisión? Como te puedes imaginar, tengo un montón de preguntas de la gente acerca de este protocolo de tratamiento. Así que permíteme responder a algunas de las más comunes. ¿Qué tan rápido puedo acceder? Dado que el protocolo definitivo del herpes se entrega en formato electrónico, obtienes acceso al instante. Esto significa que estás a pocos minutos de dar los primeros pasos para resolver el problema del herpes. ¿No es esta la misma información que puedo encontrar en toda Internet? Definitivamente no. En primer lugar, la información que puedes encontrar en Internet es caótica. No hay consejos sobre cuándo hacer qué o por qué. Con cada texto o mensaje que leas te confundirás más. El protocolo definitivo del herpes contiene instrucciones claras de lo que debes hacer. Todo se explica en un español sencillo. No te olvides de que muchas personas que utilizan estos servicios en línea tienen un gran interés en la venta de sus productos y servicios. No puedes confiar en lo que te dicen. El protocolo de mi padre ha demostrado que funciona. E incluso si tú eres la excepción a la regla, no arriesgas nada porque solo lo estás probando y siempre puedes recuperar tu dinero. ¿Funcionará para cualquier persona? No. Hay algunos casos raros para los que el protocolo de tratamiento no funcionará. Y es por eso que he puesto esta fuerte garantía en su lugar. Si tú perteneces a los pocos desafortunados que no ven beneficios inmediatos después de comenzar este protocolo, recibirás tu dinero de vuelta, cada centavo invertido y sin ningún tipo de preguntas tontas. Estoy embarazada. ¿Puedo seguir el protocolo? Aunque este tratamiento es completamente seguro y sin efectos secundarios, mi padre aconseja a las mujeres embarazadas iniciar el protocolo después de haber dado a luz. Siempre es mejor ser excesivamente prudente cuando de la vida de un niño por nacer se trata. Solo beneficiate del descuento actual y comienza tu tratamiento posteriormente. ¿Tengo alergias? ¿Es aún seguro? La respuesta general es que sí. Ninguna de las sustancias utilizadas en el protocolo definitivo del herpes es conocida por causar o agravar las alergias. Siempre es mejor consultar con tu médico, ya que cada persona es diferente y él conoce tu caso mejor que yo. ¿Puedo confiar en la garantía? Sí, y además es asegurada por un tercero. Todos los pagos son procesados por ClickBank, el mayor comerciante en línea de información digital después de Amazon. Ellos han estado en el negocio por más de 15 años debido a que su servicio al cliente es de primera clase. Puedes confiar absolutamente en ellos. ¿Qué tan rápido veré los resultados? Esto depende en gran medida de en qué etapa estés. Si tienes heridas abiertas, verás resultados mucho más rápidamente que cuando el virus está oculto. Personalmente he visto resultados después del primer día. Mi padre aconseja darle al menos una semana. Más de un mes si no has tenido un brote en un tiempo. Ten en cuenta, estás protegido por 60 días completos para tener tu dinero de vuelta, con lo cual no se puede perder. ¿Estás segura mi tarjeta de crédito? Sí lo está. Tu tarjeta de crédito será cargada por ClickBank y su departamento de facturación es de primera clase. Ellos utilizan el cifrado de 128 bits que significa que nadie puede leer tus datos. De hecho, es mucho más seguro que al entregar tu tarjeta a un empleado, porque no hay una manipulación física de tu tarjeta. Esas son las preguntas más comunes. Si todavía te estás preguntando, la única manera de averiguarlo es haciendo clic en el botón Obtener acceso instantáneo a continuación. Estás cubierto por una garantía incondicional. Gracias. 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 Gracias.